Quedaron inauguradas cuatro cámaras de videovigilancia en el Parque de los Pájaros, ubicado en Marindia. Esta es la primera experiencia de un espacio público de este tipo videovigilado en Canelones. El Parque de los Pájaros es un espacio verde con rincones infantiles, protegido y acondicionado por los vecinos del lugar. Hace unos años fue vandalizado, pero los vecinos, con ayuda del municipio local, pudieron reconstruirlo. Con la instalación de las cámaras, el parque cuenta con más seguridad. Es el primer espacio público en el departamento que cuenta con cámaras de videovigilancia de la Intendencia. Hay espacios públicos que tienen algunas cámaras de seguridad, de las del Ministerio del Interior, que por estar en lugares céntricos de las ciudades, obviamente están cubiertas por algo de videovigilancia. Pero en este caso es la Intendencia, a través de un particular que ha colaborado en este sentido, que se estarán colocando cuatro cámaras para vigilar la plaza. Hemos tenido algunos hechos de vandalismo, ahora se han tranquilizado, pero hace un tiempo atrás hubieron algunos hechos de vandalismo que queremos con esto evitarlo. Como decía Barindelli, Gestión Ambiental tomó un poco la aposta de empezar a arreglar un poco el parque, cortar el pasto, el mantenimiento, con funcionarios de la Dirección de Gestión Ambiental. Y justamente por ofrecimiento de Pablo, el vecino de las alarmas, que ofreció las cámaras. Pusimos un poco todo, de cada uno de nosotros pusimos algo y bueno, las cámaras hoy están funcionando. Y como decía Pablo, por lo menos tenemos registro de 14 días hacia atrás de lo que pasa. Esperemos que no pase más, que las cámaras disuadan a hacer alguna travesura. Y bueno, un poco era por eso el tema de las cámaras. No solamente preservarlos, sino para nosotros monitorear también de cómo es que la comunidad se comporta en las diferentes horas del día y seguir avanzando en gestión para poder darles más oportunidades y más recreación también. Y bueno, fue un poco para dar una mano. Se nos ocurrió esta idea, son cuatro cámaras que van a trabajar para poderse ver por internet. La van a poder ver los vecinos acá de la zona, la gente que está vinculada a la Plaza de los Pájaros. Son cuatro cámaras con visión nocturna, color y bueno, son un aporte nuestro de la empresa. Es una experiencia piloto que vamos a ver cómo funciona. Si funciona bien, obviamente estaremos repitiendo esta experiencia en varios lugares del departamento. En primera instancia, para lo que es espacio público y el control del vandalismo. Veremos si no se puede aplicar en otras circunstancias también, en otros casos, como por ejemplo pueden ser basurales. Pero recién estaba en Pañales, esta es la experiencia piloto, la primera que vamos a aplicar en el departamento y creo que va a funcionar bien. Ya la iluminación cambió bastante el entorno y las cámaras le van a dar mayor vigilancia. Gracias por ver el video.